Música Amigos del fútbol, amigos de la pantalla de Gigacom, ¿cómo están? El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos en otro partido más, esta vez Liga San Javerina de Fútbol, estamos en la tarde aquí en la cancha de Huracán para disfrutar de este partido que por lo menos está interesante en los papeles como es el Fonavi y Grido Fútbol Club, así que bueno, vamos a ver este encuentro en la tarde cuando se están acomodando para realizar el saludo, el saludo protocolar, el saludo FIFA, pero me acompaña Milena Redondo para los comentarios y análisis del partido. Hola Mile, ¿cómo te va? Hola Rodri, muy buenas tardes, volvimos con el fútbol, con la Liga San Javerina, este es el partido clave que tiene esta fecha, Grido y Fonavi, dos equipos importantes, Grido está puntero con 33 puntos y el Fonavi está en la tercera posición con 28 y San Pablo está segundo con 31, así que Grido tiene que ganarse o sí para seguir sumando puntos y ser líder de esta Liga San Javerina y el Fonavi intentar sumar para sacarle la posición a San Pablo. Claro, San Pablo está con 33 puntos, como decía, el Fonavi... 31, perdón, Grido está puntero con 33 y el Fonavi 28, o sea, es el duelo entre el segundo, el tercero, perdón, el tercero y el primero, así que es un partido interesante, se va a poner lindo, se pone lindo el campeonato, miren un triunfo del Fonavi, o sea, lo pondría ahí cerquita arriba. Sí, vamos a ver también si los jugadores ya saben cómo salió San Pablo y Sport y San Joaquín, que es el otro partido. Claro, después vamos a ver, vamos a tratar de averiguar cómo salió el otro partido. Se vendrá el saludo en la mitad de la cancha, lo vemos a los capitanes, lo vemos a Ricky Bocler, también al turco Testolini ahí en la mitad del campo para el sorteo, está hablando con Fabián Curi, realizando el sorteo en la mitad de la cancha, se vendrá en cualquier momento el arranque, juega el primero y el tercero de la Liga, juega Grido, juega el Fonavi, se realizará el sorteo, ahí está el saludo, ¿quién va a mover? Me parece mueve Grido, sí, así es, va a mover Grido, camiseta celeste y blanca para el equipo de Grido, para el equipo del Fonavi, camiseta gris con vivos verdes y amarillos en la altura del pecho y pantalones verdes también, medias del mismo color, se vendrá el arranque del encuentro, está todo ok, los líneas en su posición, los arqueros también, todos acomodados, se vendrá el comienzo del partido, el árbitro que mira su reloj, lo pone en cero, lo pone para comenzar el encuentro, arrancó el partido, arrancó el encuentro, Grido y el Fonavi están jugando ya por la pantalla de Gigacom, la nueva televisión con siempre, con todos los partidos, con todo el deporte en la ciudad, con todas las ligas, juega la pelota Grido, pelota a la mitad de la cancha para que la venga a buscar rápidamente Bocler, la deja más atrás, salía en el fondo Nardón y le queda la pelota rápidamente para que vaya jugando ya la silla, así que la juega a la mitad de la cancha, levantan hacia adelante la devolución de Escobar, el toquecito, recupera el Fonavi, primera pelota del Fonavi, la toca hacia el medio, la tiene a esa pelota rápidamente Leandro López, el toquecito hacia el medio, se manda en el ataque Juan Fernández, cuando se mandaba por el medio en velocidad, se venía el chiquitito, cuando cortaba por calle media, le cerraron los caminos, ganaron la pelota, vienen al fondo los hombres de Grido. Muy bien, está armado Grido en el fondo, nunca tuvimos la oportunidad de hacer este año un partido de Grido, no sabemos cómo es su estrategia para estos encuentros, el Fonavi sí, ya tenemos varios encuentros, para mí tiene que aprovechar las pelotas detenidas el Fonavi y ahí puede hacer la diferencia. Corre, que te corre, se viene Nardón y ahora por calle media le toca para aquel sector hacia la izquierda, lo buscaba su compañero Nardón y que la baja con el muslo, la deja ahora para que la tenga Brian Blanco, sacaba el remate, un desvío, la tiene Basuelo en el área y está el tiro, responde Verón, la manda al córner, córner para Grido, buena jugada, le quedó la pelota en el área, sacó el remate, respondió Verón que iba a salir a quitar la pelota, luego retrocedió porque vio que le quedaba espacio para sacar el remate a Basuelo, remató el primer tiro al arco en el partido, se vendrá el córner desde la derecha, el centro que viene, pelota en el área, le va a quedar Nardón y ahí está la pelota en el bordecito del área, salida ahora rápidamente para el Fonavi, la tiene Diego Pérez, quería ganar, pelota que sale rebotada en el fondo, tiene que ganar, atentí con esta que gana bien de cabeza y se viene la corrida, rápidamente Germán Núñez, cierran en el fondo, cortan el juego, salida de Grido. El partido intenso con mucho ritmo, esto es lo que esperábamos, un partido importante por la fecha de la Liga San Javierina, Grido hasta ahora es el que intenta, tiene la posición, pero Fonavi todavía no tuvo la oportunidad, salvo esa corrida de Fernández, pero estaba muy bien agrupado lo que es la defensa de Grido. Pelota que viene para Brian Blanco, le queda el balón ahora para que vaya corriendo rápidamente Mauro Escobar, sacan la pelota, le va a quedar a Gien Astacio, la marca es de López, Gien Astacio que la tira hacia atrás, gana López luego, de cabeza se apoya con Abad, Roberto que la remata, la manda aquí a la zona de las cabinas, la tiró lejos, muy lejos, lateral, lateral para el equipo de Grido, lateral ofensivo para el equipo Celeste y Blanco. En esta tarde estamos en dos minutos y medio, dos minutos y medio de partido, la rebota Nardoni, juega otra vez para Gien Astacio, el toquecito por bajo, lo buscaban a Basualdo pero la pelota iba para un lado, Basualdo para el otro, pierde el balón Grido, era buena esta si la sabía aprovechar o si le direccionaba bien le quedaba a Basualdo para hacer jugar. Sí, muy buena intención, no pudo dominar Basualdo, también Brian Blanco se está destacando y Grido está siendo protagonista apenas tres minutos de la primera etapa y al Fonavi le está costando un poquito, todo es en campo del equipo verde-amarelo. Sí, todo hasta ahora se está jugando en el campo del equipo del Fonavi, Grido que tiene la posesión, Grido que juega y hasta ahora obviamente está en tres cuartos de cancha la pelea, solamente estuvo la corrida de Basualdo, pero se nota que tiene la posesión y está con el dominio del partido en este momento de juego. La buscaban Ardoña y falta, la número 9 falta de Diego Pérez, tiro libre, tiro libre para el equipo de Grido, veremos si apresuran el tiro libre, el cobro de la falta, no, lo van a hacer tranquilamente, seguramente esa pelota caerá en el área, a ver, en el área está Brian Blanco, también está el número 7 que es Mauro Escobar, llega también Basualdo, el número 9, Buxler que sube, pelota que caerá, me parece, en el área, le va a pegar, toma distancia, así es, estamos en tres minutos 40, le va a pegar esa pelota, se viene el centro de Grido, ahí está, pelota al área, le pasaba a Basualdo, le queda la pelota ahora, la corren, ahí está Buxler al arco, que atajada de Belón, metió en la garra el zarpazo para quitar la pelota, que atajada de Belón, la verdad, le quedó la pelota a Ricky Buxler, sacó el remate en el área, le está el tiro, pero estaba Belón en el arco, bajo los tres palos, atajadón del arquero, metió la mano para evitar el gol, mire. Así es, todos los aplausos se los llevó Belón por parte del equipo del Fonami, muy buena respuesta del arquero, decíamos, Grido está siendo protagonista, está jugando en el campo rival, y Belón respondió muy bien, ahora lo ensució con este saque, pero muy buena, muy buena el accionar de Belón, porque tiene partidos difíciles, pero ahora se lució impresionante. Sí, gran atajada de Belón, hoy trajo las manos, no, siempre lo jodemos, lo cargamos con el arquero, pero esta, qué atajada bárbara, tremenda, porque el tiro fue rápido, violento, de la nada, sacó el tiro Buxler, atento, y que va corriendo Buxler, y que lo va viendo, pelota va por alto, corre Ricky, sale el arquero, va que Ricky, si es que llega Belón, se queda con la pelota rápidamente, sale jugando de manos, salida para el Fonami, pelota por el fondo, jugaba a esa pelota Gastón González, Balón que sale, se va al lateral, está lindo el partido entretenido, está interesante, de muchos ataques, y obviamente el Fonami intentando salir, pero hasta ahora sigue siendo el dominio de Grido. Sí, por eso te decía al principio de este primer tiempo, que el Fonami tiene que aprovechar la rapidez de Fernández, por ahí también Gastón González, que acompaña en el lateral, pero aprovechar los tiros libres, fíjate que no tiene la posesión el Fonami, porque el turco Testolini no ha tocado la pelota, no tiene la posibilidad, porque Grido está haciendo muy bien las cosas, pero tienen que aprovechar para mí las pelotas detenidas, o Fernández, o ver que alguien se despierte y puede atacar. Tiro libre para Grido, pelota que cae en el área, Tenti, Brian Blanco que va a la dirección de cabeza, la mete en el área, pelota que pica en el borde del área menor, y le queda el arrequero Berón. Hasta ahora no apareció la conexión López-Testolini, veremos si luego aparece, la pide el turco para el medio, la tiene Leandro López, el toquecito hacia el medio para que se venga rápidamente, el número 7 que es Juan Fernández, la pierde Fernández, pero hoy falta, dice el árbitro, falta, tiro libre, primer tiro libre para el Fonami, y primera oportunidad de por lo menos meter la pelota en el área, veremos si la aproveches y puede sacar provecho de esta pelota detenida. Así es, y ya se hizo dueño Leandro López, que tiene varios goles desde tiro libre, anoté Stolini, está enfrente de la pelota, y vamos a ver, Berón le retuvo el gol a Agrido, vamos a ver si puede convertir a Stolini, o un cabezazo de Gino Coca, que también tuvo la oportunidad de convertir en partidos anteriores. Acomoda la pelota a Stolini, dos hombres en la barrera, colocó Franco, lo vemos a Blanco y a Nardoni, en la barrera de dos hombres, toma su posición, se acomoda bien en el medio del arco, Bruno Franco, le va a pegar a Stolini, mete el centro a centro al área, la ve pasar la controla con la mirada, Franco veía que se perdió por el fondo, la deja salir sin peligro ese tiro, será salida para Agrido, acomoda el balón, estamos en 6 minutos 50 de juego de este primer tiempo, 0-0 está el partido, salida rápida para que vaya a administrar la pelota, Yalací, Víctor Yalací, que va jugando para Escobar, Escobar con la media vuelta, cuando lo marcaban dos hombres, retro trae la acción Cury, cobra la falta, tiro libre para Agrido, y salida un poquitito antes de llegar a la mitad de la cancha. Tuvo la posibilidad, el Fonabi decía, tiene que aprovechar las pelotas detenidas, en este caso Testolini, seguramente va a haber otra más, para que Leandro López pueda sentenciar, el partido está muy lindo, está muy entretenido, Grido es protagonista, vamos a ver si es el encargado de abrir el marcador, o responde el Fonabi. Brian Blanco que la mata con el pecho, saca el remate, desviado, hay un desvío, luego daba la pelota en Escobar, por eso el balón, ahora se pierde por el fondo, se da saque de meta para el equipo del Fonabi, acomodará Verón, sacará el equipo, tiene a los costados la rápida salida, con Abad, y por aquel sector a González, veremos con quién decide jugar, en la salida rápida, no, acomoda despacio, seguramente le va a entrar a la pelota, Abad eso entiende, por eso se va cerrando, será la salida para el Fonabi, le va pegando Verón a esa pelota, pelota que llega a la mitad de la cancha, va a buscar Boxler al balón, queda en la mitad de la cancha, la busca también, ya la sí gana de cabeza, a esa pelota, Leo Buchos, pero, cobra la falta el árbitro, tiro libre para Grido ahora, me armó un poquitito el tiempo de ataque, más faltas, y muchas pelotas detenidas. Sí, ahora el juego está en lo que es, mitad de cancha, y tres cuartos, hacia el lado que ataca Grido, está el juego ahí, pases imprecisos, muchas infracciones, vamos a ver cómo sigue, para mí este partido no tiene que terminar 0 a 0, recién van 9, van a llegar a los 9 minutos, así que vamos a tener más jugadas. Pelota que viene al área, Escobar que va, salta Buñón, gana y arriba, gita la pelota, la tiene Testolini, de espalda va girando, la deja ahora para su compañero, salida rápida del Fonabi, iba por la línea, cortaba en el fondo, Tomás Florito, pelota que rebota, se va al costado, lateral, lateral para el equipo de Grido, lateral ofensivo, juega Ricky, la deja rápidamente para Nardoni, cambia el ale, dice Ricky, el toque hacia el medio, Escobar que la retrocede ahora, viene hacia atrás el toque, va Nardoni para intentar ganar esa pelota, Testolini que pide calma, se hace dueño de la pelota, levanta la cabeza, otea el panorama, ve sus compañeros donde están, la tiene López, a cualquier lado, la tiró López, al rival, se la dejó a Genastasio, el toquecito para Blanco, si viene Brian, va a ganar en velocidad, López que lo marca, lo quiere detener, se estira el autopase, Brian, va a ganar Chino que lo marca, Chino que corta, Coca que la manda al lateral, es rápido Blanco, si le das un espacio, te gana en velocidad, si te gana en velocidad, muy preciso también se hizo, el autopase llegó, muy bien para cerrarle los espacios, Chino Coca, pero te iba a hacer una diferencia, que tiene, fíjate, Grido tiene más juventud, algunos jugadores más jóvenes, en cambio, el Fonavio podemos decir, tiene a varios de experiencia, que le aportan lo que es la calidad, y la pegada a ese equipo, pelota que viene en centro al área, Bocler de cabeza, saca, Coca, en el borde del área menor, está caída esa pelota, quitó desde el fondo, pelota que viene para ganar, ahora Bulló, se viene Leo, se manda en velocidad, ahora la marca es la van, no, se le terminó la cancha, se le terminó el campo de juego, cuando mandó la corrida, cuando iba a intentar ganar esa pelota, lateral para el equipo del Fonavio, juega, bate en el fondo, la tiene Testolini, la rebota para Roberto, el toque ahora que recupera, Brian Blanco, le queda Bulló, levanta la cabeza, el toque por bajo, pelota de Yalasí, se viene Víctor, Víctor hacia el medio, pierde la pelota Testolini, que juega el Fonavio, y el balón, a ver con esta, el toquecito que viene para Diego Pérez, Pérez que juega, la devolución rápidamente para Germán Núñez, pelota que sale rebotada, le queda López, se viene el Fonavio, el toque ahora, querían descargar, querían jugar con Juan Fernández, ganó Juan ahora, Movedizo, lo tienen que aprovechar, Fernández, Testolini, gran jugada, salía entre dos, pero luego lo marcaban entre otros dos más, estaba cerrado Testolini, perdió la pelota, se presta en el balón, es de Fonavio, es del Grido, ahí está la pelota de Víctor Yalasí, corre Diego Pérez, salió Franco, se queda con la pelota, es salida para Grido. Se animó Fonavio a cruzar lo que es mitad de cancha, y a atacar a Grido, a poder intimidarlo un poco en lo que es con el juego, Testolini tomando el mando del equipo, haciendo esa jugada espectacular, para limpiarse de la marca, dio el pase, Leandro López estaba marcado por dos jugadores, entonces se le complicó un poco, pero estuvo buena la intención, para mí se enredó un poco, la jugada se ensució, podría haber sido más limpia, haciendo un cambio de frente o algo, pero bueno, está complicado Fonavio, le está costando un poco el partido. Le está costando el partido, cuesta arriba, por lo menos hasta el momento, estamos en 11 minutos 20 del primer tiempo, cero a cero el partido, falta de Buñón contra Masualdo, por eso, ahora irá a hacer efectivo el cobro de la falta, Bullos, le va a pegar, le va a entrar con la derecha, atente a ver, centro que caerá, sector derecho también de la cancha, el juez que da la orden, atente con Blanco por el medio, a ver, le va a pegar Bullos, adelantó López, al centro que viene, pelota que cae en el área, Verón que sale, rechaza, ahí, a ver que cobró, posición adelantada, no, cobró de nuevo el tiro libre, ahí está, bien lo había marcado, se adelantó López, sí, cuando estaba en la carrera, hacia la pelota se adelantó, por eso lo va a realizar nuevamente, tiro libre para Grido, a ver, si es así, lo tiene que hacer de vuelta, así es, segunda oportunidad, algo que le dice López, pero esta vez tiene razón los árbitros, los jueces, se adelantó claramente. Sí, no es un partido fácil tampoco, para las autoridades, es un partido clave, o sea, se juegan, se juegan todos, el Fonaví va a sumar puntos, para ocupar la segunda posición, y el Grido, para ampliar la diferencia, y ser el único puntero. Pelota otra vez, segunda oportunidad, veremos, le va a pegar Bullos, al centro que viene, cae en el área, Verón que sale, pelota que queda ahí, está, en el área, la corre Escobar, salida ahora de Testolini, veremos, atente que va corriendo, Juan Fernández, pelota para López, Juan Fernández por la línea, vení, Fernández la marca, es de Gianastasio, sí viene Fernández por la izquierda, llega contra el banderín del córner, que es, dice el árbitro, es pelota de Grido, pelota de Grido, dice el juez, respira en el fondo, respira Grido en el fondo, porque el Fonaví se venía, tenía esa pelota ahí, en el lateral, en ataque, salida para Grido, pero, hasta el momento, son pelotazos largos, a los delanteros del Fonaví. Sí, por eso te decía, que el Fonaví puede hacer la diferencia, con Fernández, en un contragolpe, también que Leandro lo ayude, Testolini, que puedan triangular los tres, y así formar un ataque, me parece que esa, es la clave, y lo que tiene que hacer el Fonaví. Lateral, que lo hará efectivo Abad, se muestra López, también un poquitito más atrás, Testolini, va jugando de manos para Fernández, ni para Fernández, ni para Testolini, pelota que se va muy lejos, queda en el fondo, para que la domine, Gianastasio, Gianastasio juega en el fondo, el toque para Nardón, y bien, salida, buena salida de Grido, tocando y abriendo la pelota, ahora por acá el sector, recibe Florito la pelota, Florito con el enganche, amagaba como para reventar el balón, salida por bajo, el toque para Basualdo, en la mitad de la cancha, lo marcaba Buñón, salió, salió lejos a marcarlo Buñón, el central del Fonaví, lo salió a marcar, hasta la mitad de la cancha, Basualdo. Sí, a Basualdo, que está incomodando, es un jugador que está ahí, inquietante, siempre molestando, siempre haciendo la tarea que le corresponde, y Grido, que está jugando muy bien, sale con la pelota al pie, muchos equipos de primera quieren hacer, ¿viste? Sí, salió bien ahí en esa. Lo está haciendo bien Grido, y como decíamos hace 14 minutos, el Fonaví le está costando este partido. Pelota de Basualdo, está ahí, atención ahí, altura vértice del área, sector izquierdo de la cancha, la deja más atrás, el toquecito es al medio, rebota, le queda a Nardón, y le va a pegar, no le dan a los espacios, falta, falta, tiro libre, falta de Víctor, perdón, de Jorge Hues, poco lo he nombrado a Jorge Hues, no ha aparecido mucho el número 10 del Fonaví, tiro libre para Grido, tiro libre para el equipo celeste y blanco, comoda Boxler, me parece que le va a pegar él, atente con esta, a ver, ¿qué pensás, va al arco o al centro? No, para mí va a centro. Va a centro, sí, está un poco lejos, salvo alguno que se tenga fe, le pegará a esa pelota, Escobar, atente, le entrará la pelota en el área, están esperando blanco, también está Yalasí, lo vemos a Nardón y Boxler, el capitán del equipo también pisando el área, se vendrá el tiro libre, atente con esta, le va a pegar Escobar al arco, se animó al arco nomás, parecía centro, y se implora un centro me parece, y el desprendimiento de algún jugador, pero se animó al arco, le rimó balas desde lejos, pelota que se pierde por el fondo, estamos en 15 minutos, primer cuarto de hora de partido, el partido sigue cero a cero, cero a cero, y desperdició una pelota detenida, Grido, para mí, si esa pelota detenida es para el Fonabi, Leandro López puede lastimar, sí, no, tiene muy buenos pateadores, eso creo que puede ser la llave para el Fonabi, una pelota detenida, una pelota detenida cerca del área, eso puede abrirle el partido, porque sabemos que son muy peligrosos, tiene los dos perfiles, un lado Testolini le pega, y otro López, así que, donde le quede ahí en el borde del área, por ahí cerquita, eso puede cambiar el partido, si llega alguna oportunidad de ese estilo, pelota que la tiran al lateral, es del equipo del Fonabi, lateral defensivo, lo hará efectivo Abad, ahora en este caso, Roberto con la pelota, se muestra López, Testolini, también cerquita, juega el saque de manos, para que la tenga Juan Fernández, le pica la pelota, no la puede detener, saca desde el fondo, le queda Testolini, en la divisoria, juega el turco, Testolini solito, pensaba que estaba marcado, por eso, se apresuró un poquitito, pelota de Blanco, viene a marcar, traba, gana ahora Nardol, y un rebote, le queda la pelota, casi le queda Escobar, saca Abad, balón de Víctor, ya la sí, gana, viene esa pelota, Wess, pelota de Diego Pérez, ahora lo mató, lo mató a Juan Fernández, no va a llegar, fuerte el tiro, muy largo el pase, pero la idea era buena. La idea era buena, muy buena intención del Fonabi, de salir, trata para mí, el encargado de todo esto, el que le pone Garry, de más Testolini, está en todas las jugadas, peleando, para poder recuperar así, la pelota, Wess, que no lo nombraste mucho, pero el partido anterior, que hicimos el Fonabi, fue muy protagonista, estaba muy hábil, muy desequilibrante, ahora le está costando, porque no tiene la posesión. Sí, creo que cuando aparece Wess, cambia las cosas para el Fonabi, está empezando a aparecer, falta contra el hombre de grido, era contra Yalazí, parecía que era falta, pero no, dice el juez, se venía Testolini, hay falta, a ver, ahora que cobró el juez, tiro libre, tiro libre para el Fonabi, altura tres cuartos de cancha, para el equipo Verda Amarelo, tiro libre, manda la tropa al frente, estamos en 17 minutos 20, le va a pegar a esa pelota, Testolini acomodando el balón, el número 5 frente a la pelota, pide distancia, Nardoni estaba pegado al balón, ahora sí da la distancia, el juez que lo aleja un poquitito, Franco en el primer palo, acomoda la barrera otra vez, barrera de Nardoni y Blanco, atente a ver, jugará, me parece el centro, le está frente a la pelota, Wes y Testolini, atente con coca por acá al sector, Testolini que se aleja, le pegará esa pelota al número 10, Jorge Wes frente al balón, ahí está, mete al centro, pelota al área, quitan desde el fondo, quitó, viene ese balón, Florito, le queda la pelota a Testolini, que le dice, le dice, dejala, el toquecito ahora, el toque para Núñez, Núñez pone un buñón, ahí está la devolución, cortan en el fondo, salida, pero hay falta, que era un hombre tendido, del Fonabi, es el número 8, Germán Núñez, cuando buscaba la pelota, ahí tiene, otra pelota detenida, el Fonabi la tiene que aprovechar, tiene que aparecer, Leandro López, o Gino, o también Buñón, que es el número 2, que tiene el equipo del Fonabi, tuvo varias posibilidades, 3 o 4 tiros libres, no salieron muy bien, siempre terminaron en nada, pero vamos a ver, qué sucede en esto. Pelota, tiro libre para el Fonabi, ahora sector derecho, me parece que va a pegarle López, ahí va López, con el centro, pelota en el área, la buscaba, responde Franco, cuando la buscaba, West por detrás, rechazó bien el arquero, para quitar la pelota, y quitar el peligro, salida de Grillo, la réplica ahora, se viene, lo tiene Escobar, nadie se desprende, pelota para Escobar, el toquecito, viene de la punta hacia el medio, el toque para que corra Bocler, quita Coca, saca la pelota, le queda el balón a West, la media vuelta, lo marcan 2, sigue West, sale bien, ganó bien esa pelota, el pase luego, el pase no fue bueno, pero había aguantado bien la pelota, puso bien el cuerpo, para salir jugando, pelota del Fonabi, la tiene West, el toque que viene, casi le queda a Juan Fernández, cortó bien, Buñón en el fondo, salida de Grillo, se tiró Bocler, para mí se tiró, no fue falta, pero cobró el juez, compró el árbitro, tiro libre, salida para Grillo, tuvo la posibilidad del Fonabi, West hizo todo bien, en la primera, tenía campo para ir por aquel sector de la cancha, pero decidió darle el paso a su compañero, y ahí se lo comió, la defensa de Grillo, que está muy bien armada, es un bloque, que le está costando al Fonabi romper, tiro libre para Grillo, lo tumbaron cuando corría Mauro Escobar, por el sector izquierdo de la cancha, en la periferia, ahí, en la cornisa, con el área, lo tumbaron, tiro libre, mira si sería tiro libre para el Fonabi, estaríamos con mucho peligro, a pedir de los muchachos del Fonabi, pero este es para Grillo, le pegará la pelota, a ver, irá Bocler, el número 11, parado frente a la pelota, acomodó la globa, va a tomar distancia, le pegará el arco, a ver, Verón que coloca la barrera de dos, tres hombres ahora, atentos con esta, peligro de gol, si cae en el área o va al arco, a ver, el juez que da la orden, le pega Bocler al arco, se fue muy arriba la pelota, se fue por el segundo palo, se elevó mucho, se pierde por el fondo, será salida, salida, para el equipo del Fonabi, estamos en 20 minutos, 20 minutos del primer tiempo. Ya la intensidad y el ritmo están bajando, nada que ver a lo que sucedía en los primeros minutos de esta primera etapa, sigue siendo protagonista, sigue teniendo la posesión de la pelota, pero ahora el juego está un poquito sucio en lo que es mitad de cancha, el Fonabi trata de recuperar la pelota, tiene algunas posibilidades, pero también hay muchos pases imprecisos, entonces no puede crear un ataque sólido. Falta contra Juan Fernández, los habían marcado dos, y le cometieron infracción, Testolini, que algo le dice al árbitro, a ver, ahora el árbitro le llama la atención al banco del equipo del Fonabi, se da tiro libre para el equipo antes mencionado, le pegará Testolini, ajuega rápidamente con López, esta jugada rápida, se viene el Fonabi, meterá al centro, coloca al centro López, al centro que viene al área, al segundo palo, la corre Buñón, pelota que corre, el número dos, se le terminó la cancha, se le terminó el juego, no fue bueno al centro de López, la hicieron bien, la jugaron rápido, pero luego al centro se fue cerrando tanto que quedó en la cornisa la pelota y Buñón no le quedó otra y no llegó a dominar la pelota y por eso se pierde por el fondo. Sí, buena la intención para mí López se apresuró a tirar el centro, tenía algunos segundos más para poder parar la pelota y dominarla bien y ahí recién tirar el centro se apuró, la ansiedad de poder abrir el marcador, ser el primero y tener esa seguridad de ir ganando el partido, pero lo está traicionando. Saca, coca, saque, si quiere ganarla, corre esa pelota, Juan Fernández, Gianastasio que no va a llegar será lateral para el equipo del Fonabi, jugará López, estamos en 22 minutos, 22 minutos de este primer tiempo, juega López, perdida la falta, eso cobra el árbitro, había venido con la pierna levantada, ya la sí, falta contra el número 11, la falta del 10 contra el 11, será tiro libre para el Fonabi, hasta ahora todo tiro libre, muy lejos del área ha tenido el Fonabi. Sí, muy lejos, no tan en el borde del área como para que Testolini o López pueda sentenciar ese tiro libre que nos tiene acostumbrada, nosotros ya parecemos, somos fans de ellos dos porque los tiros libres son impresionantes como lo ejecutan, pero bastante lejos le ha tocado en este partido. Sí, hasta ahora han estado lejos en los tiros libres, le pegará Testolini que algo le dice al árbitro, a ver, más allá le dice la pelota, lo hará efectivo, tiro libre para el equipo del Fonabi, más atrás le dice, acomoda la pelota, el turco le va a pegar, Testolini, a ver, hay algo que también le dice en línea, será tiro libre, le pegará esa pelota Testolini, 23 minutos, 23 minutos de este primer tiempo se retira Coca momentáneamente, veremos si va a seguir, un golpe sufrió, ahí está, le va a pegar Testolini el balón en la pelota que cae en el área, la corre Juan Fernández, intentaba detenerla, no pudo hacer nada, me parece que en cualquier momento se ve en el cambio, calienta, lo vemos a Jair, a Ferrari, por el lado del Fonabi calentando, me parece que Coca está con alguna molestia, sí, está con alguna molestia, no lo estaba observando, no observamos ningún golpe o algo, pero no se sentía bien, no estaba cómodo, por eso se retiró unos segundos y ahora el partido está un poco sucio, también, sí, está un poco trabado, sí, Fonabi intenta, pero le está costando mucho este partido, tiene que tratar de calmarse, de armarse también las indicaciones del banco de suplente, hacer un cambio, para mí, no, porque es el equipo que siempre hemos visto y tiene posibilidades, tiene jugadores que pueden, le falta acomodarse, sí, acomodarse en la cancha y tratar de hacer su juego, el juego que lo ha llevado donde está el Fonabi, le va a pegar esa pelota a Nardón y Centro que caerá en el área, pelota que va corriendo rápidamente, iba a Bujos en el ataque, que dice el árbitro, no, el línea dice que hay posición adelantada, posición prohibida, salida, respira el Fonabi, calma, pide Verón, dámela a mí, vamos a sacar y saca al equipo también, sube López, ahora Testolini se queda en el medio, también está West, Diego Pérez por allá que la pide, salida para el Fonabi, le va pegando Verón a la pelota, pelota que cruza a mitad de cancha, la corre López, ahí está, intentaba ganar, saca como puede, rápidamente Bujos con una chilena en el fondo, la tiene Blanco Blanco que la va tirando por el sector izquierdo, le va quedando la pelota rápidamente, para que domine Bocler, la deja correr, la domina ahora, lo marcan 12, viene Bocler, jugada en la individual, cuando se mandó la individual por ahí, lo tumbaron, le cometieron falta y ahí, tarjeta amarilla, a ver, para quién será la tarjeta, para el número 8, para Núñez, para Núñez, ahí le muestra la tarjeta, el árbitro, tiro libre para Grido, tiro libre, sector zurdo del campo, otra posibilidad que tiene Grido de la pelota detenida, todas las posibilidades que tuvo, fueron directamente al arco, y su técnico, acá Bocler, padre, se enojaba, que decía que tire centro, así que vamos a ver qué decide hacer, no sé quién está, Nardoni, sí, Nardoni le va a pegar, sí, pero igual Bocler la hacía bien, porque se mandaba, entre dos pasaba, lo tuvieron que tumbar, para evitar que se venga hacia el área, le va a pegar esa pelota, Nardoni, el número 5, frente al balón, Franco frente a la pelota, atenti a ver con esta, estira la línea, el borde del área grande, la línea del upside, Coca marca eso, para el equipo del Fonabi, está habilitando, agrandando un poquitito más la línea López, le va a pegar Nardoni a la pelota, centro que viene acá en el área, y está, balón que le cayó a las manos, a Verón, cuando buscaba, también Bocler, cuando buscaba a Escobar, no la pudo peinar nadie, le quedó en las manos, muerta solita y solo a Verón, sin problemas, dominó al arquero López, que erró al zapatazo, la viene a buscar Basualdo, gana Basualdo, se viene muy bien, toquecito para Blanco, a ver si acelera Blanco con la pelota, Brian que se viene por la derecha, cortó Coca, venía como un tren para cortar, rápidamente Blanco, que se detuvo un ratito, a mirar lo que venía, y ahí le quitó la pelota, ahora es mala salida de Coca, salida para Grido, la media vuelta de Bullos, el toque que viene, buscaba jugar con Blanco, pelota que rebota, le va a quedar el balón a Gianastasio, de cabeza la direcciona, para que la tenga Juan Fernández, se viene Juan, gana muy bien, hay falta, dice el árbitro, falta contra Juan Fernández, tiro libre para el Fonabi, estamos en 27 minutos del primer tiempo. Se está esforzando Coca, pero me parece que no da más, así que se va a realizar el cambio. Sí, se va a venir el cambio, creo que dice que todavía no, pero se nota que está un poco exigido, dice que cifre en el cambio, estamos en 27 minutos, quedan 10 minutos y algo más, para que se termine este primer tiempo, le pegará Testolini a la pelota, balón que va contra el sector izquierdo, para Juan Fernández, la mata muy bien, la pierna derecha, aguanta la pelota de espaldas al arco ahora, se viene Juan, lo marcan 2, habilidoso el número 7, se viene Fernández, ahora de frente al arco, con la suela la domina, la juega contra la línea de toque, mete el enganche, juega mucho, larga y la Fernández, el toque buena, buena jugada, la tiene López en el área, la juega al segundo palo, la pinchaba, la corre ahora, y la hizo bien Fernández, el toquecito la alargó bien, la dominó con la suela, la metió entre líneas, pero luego López metió el centro, que fue pasado, cansó a las dos marcas que tenía, vino para acá, para allá, se le fueron alejando después, se le fueron alejando, y pudo filtrar el pase para López, que también fue muy pasado, y tampoco no había mucha gente en el área, para que pueda rematar directamente, al arco de Bruno, pero bueno, buena intención Fernández, creo que hasta ahora es el mejor jugador, junto con Testolini para el Fonabi, Blanco que intentaba ganar, Abad que va al piso, gana Roberto, pero la manda al lateral, lateral para el equipo de Grido, va apurando rápidamente, Jean Astacio, el saque de manos, ¿qué pasó? a ver, hay otra pelota, pero igual se podía jugar, la otra pelota la podíamos sacar después, jugará ahora Jean Astacio, el toque que viene para Nardonif, la tiene Franco, aguanta la pelota, la marca es de Hues, el toque hacia el medio, gana bien Testolini, le queda la pelota a Juan Fernández, pone cuerpo, pierde ahora, lo marcaban tres, el tema es que están muy marcados, los hombres del Fonabi, en el ataque, atentic, quedó sentido López, cuando abría la pelota para Böckler, quedaba solito Ricky por acá en el sector, pero el árbitro cobró falta del hombre de Grido, será salida, tiro libre, salida para el Fonabi. Y ahora el protagonismo de Grido, se fue bajando la intensidad del encuentro, los dos equipos tienen posibilidad, por ahí Grido, al tener la posición de la pelota, tiene otras variantes, en cambio al Fonabi, le toca recuperar, presionar, y poder armar un ataque, que hasta el momento, tuvo dos o tres ocasiones, nada más en este primer tiempo. rápida salida de Testolini, para que la tenga Bat, por la línea van jugando, el toque que viene para Juan Fernández, cuando era falta, bien cobrada del árbitro, cuando se daba la media vuelta, cuando ganaba la posición, lo tumbó, le dio un empujoncito, Ginastasio, tiro libre para el Fonabi, estamos en 30 minutos, 30 minutos de este primer tiempo, 0 a 0, están las cosas, le va a pegar al balón Testolini, el equipo que sube del Fonabi, está Juan Fernández, lo veo también a López, y por allá también a Diego Pérez, le va a pegar Testolini, acomoda la pelota, besa, le da un besito al balón, se vendrá con el tiro libre Testolini, dos hombres en la barrera, coloca Franco, a ver con esta, acomodó el balón, va uno más, no, va Blanco, se desprende, a la barrera se queda, Ginastasio, le va a pegar Testolini, atenti, Franco en el arco, en el medio del arco, pelota detenida para el Fonabi, sector izquierdo de la cancha, el juez quedará a la orden, las parejitas en el área, esperando la pelota, atenti con esta, Testolini con el centro, al área, saca, responde bien Blanco, la manda al córner, córner para el equipo del Fonabi, buen centro, para buscar que se desprenda alguien. Buena posibilidad, casi en contra, podríamos decir, el despeje, esos que te complican, pero muy bien Brian Blanco, vamos a ver qué hace, qué puede armar el Fonabi, porque está muy complicado, muy desorganizado. Le pegará esa pelota al hombre del Fonabi, otra vez, va Testolini con el centro, el primer palo, salía Buñón, Franco, perdón, otra vez, córner, dice el juez, córner nuevamente, segundo consecutivo para el equipo del Fonabi, le va a pegar Testolini otra vez, estamos en 31 minutos, otra vez Testolini acomodando la pelota, Franco que da indicaciones, se vendrá al centro, caerá en el área, se mueve Buñón también, se mueve Hues, el centro que viene, pelota al área, cerrado, y está, gol, Diego Pérez, no, no, a ver, no, 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 cuando le empujaban todos ahí en la línea, el árbitro que cobró, falta, me parece, contra el arquero, seguramente eso cobró, para mí igual la pelota ya había ingresado del tiro libre, sí, estaba ahí dudosa, sí, me parece que podría haber ingresado también en el tiro libre, pero, le sacó el gol, hay que estar cerca de la jugada, desde aquí estamos muy lejos, pero, empujaban la pelota, metían todos, estaba el arquero tombado, pero, el árbitro dice que fue falta, saca, Buñón rechaza la pelota, Buñón enojado con el árbitro, les dice algo también a la pasada, será lateral para Grido, sí, para mí, desde acá pudimos ver que la pelota ya había ingresado, la falta sobre el arquero pudo haber sido, no sé quién es el que remató, y ahí pudo haber un golpe. Diego Pérez, salió por lo menos gritando, festejando, estaba, había dos o tres hombres del Fonabi, pero, bueno, el árbitro vio falta, el línea lo cobraba, porque el línea salía en la corrida, el que anula el gol es directamente, eso creo que le dice Diego Pérez, el que anula el gol es el árbitro, porque el línea lo cobraba, porque estaba viendo las jugadas desde el costado, creo que, no, obviamente no observó nada al línea, si no, no lo hubiera cobrado, el árbitro, es todo el árbitro esta, se habrá visto bien la acción, para determinar que no sea gol para el Fonabi, le pega Testolini, pelota que cae en el área, le quedará a Franco, que no la deja salir, le mete el manotazo para dejarla dentro de la cancha, será salida para el equipo de Grido, estamos en 33 minutos, pero sí puede pasar, como vos decís, que fue antes, que fue después la falta después del gol. Sí, para mí sí, lo vamos a analizar, fue bien cobrado, este anular el gol para el Fonabi, lo vamos a debatir el miércoles, a partir de las 13 horas, en Giga Sport, vamos a tener toda la información de la Liga Sancavirina, y también Liga de la Amistad, que ayer estuvimos con Corralón Córdoba, y Carnicería La Esperanza. Ahí está, como siempre, con el análisis de todos los partidos, de que deja el fin de semana, pelota que va corriendo, huesquita de cabeza, ahora la viene a buscar rápidamente López, pierde contra Nardón, y Nardón y contra la línea lateral, se viene jugando, se manda la individual, se viene Nardón y cortó Hues, la marca del número 10, la manda al lateral, lateral para el equipo de Grido, jugará, Giga Astacio de manos, 33 minutos de este primer tiempo, juega Franco, viene a buscarla a Basualdo, le rebota la pelota, quiere descargarla hacia el medio, corta López, López que se viene, vuelven a perder la pelota, meta el puntinazo, la corre Pérez, la tiene Ulloz, levanta a la cabeza, miraba el espejo retrovisor, porque venía Diego Pérez, salida, buena salida de Grido, viene a ganar López, le queda ahora la pelota, Pérez, Franco, Nardón y que gana, pero hoy falta, o detiene el juez el partido, y se viene la tarjeta a Testolini, a quién, no, a Bullos, a Bullos, parecía que no marcaba Testolini, no tenía nada que ver Testolini, amarilla para el número 6, tiro libre para el Fonabi. Otra pelota detenida, mucha desde este sector del campo de juego, un poquito más cerca, ahora el tiro libre de Testolini, vamos a ver si se puede lucir, y abrir el marcador de este partido, vamos a los 35 minutos, y todavía están empatados en cero. Cero a cero el partido, le pegará esa pelota a Testolini, Testolini frente al balón, a ver si se desprende alguno, a ver si aparece una cabeza salvadora, le va a pegar Testolini al balón, mete el centro, el centro al área, la corren todos, sale Franco con los puños, le queda la pelota, ahí está, el tiro de Hues, respondió Franco, gran respuesta del arquero, el tiro del número 10, le quedó en la media luna, sacó el remate, estaba Franco en el área, estaba Franco en el arco, para rechazar esa pelota, y mandarla al córner, buena respuesta del arquero. Los dos arqueros tuvieron la posibilidad de lucirse, en esta primera etapa, Verón hoy temprano, y ahora Franco en esta ocasión. Pelota del Fonabi, se viene, va jugando rápidamente, vete Juan Fernández, al centro viene, gol, 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 gol La jugada de Juan Fernández se vino por el sector derecho, se metió en el área, metió un centro a la cabeza como con un guante para que Diego Pérez infle la red, para que el Fonavi en 36 minutos de este primer tiempo, cuando parecía que se moría el primer tiempo sin goles, aparece Pérez, aparece Diego con un cabezazo demoledor para vencerlo a Franco y para poner el primer gol en el partido. El Fonavi 1, Grido 0 en 36 minutos, Diego Pérez, el autor del gol. Los primeros minutos de esta primera etapa fueron muy intensos, el protagonismo lo tenía siempre Grido, después el partido se fue ensuciando un poco y se fue robando protagonismo el Fonavi, pero siempre Grido sobrepasaba lo que es el juego del Fonavi. Tuvieron varias pelotas detenidas, no las supieron aprovechar, apareció Fernández que junto a Testolini es uno de los jugadores de esta primera etapa más destacados y Diego Pérez para sentenciar. Se lo anuló el árbitro al primero y ahora tuvo esta oportunidad y gana el partido por 1 a 0 que se complica solo la vida Grido. Pelota que va corriendo Bocler, tenía el dominio, ahora hace un rato no tanto, pero tenía el dominio, jugaba Grido, no pudo llegar al gol. Si el Fonavi en una de estas pelotas detenidas equilibró el juego a base de cortes, de golpes o como sea, pero lo equilibró, me derramó un poco el ataque de Grido, empezó a llegar el Fonavi y ahora llegó el gol para estar ganando 1 a 0 el partido. Quedó golpeado el hombre del Fonavi, ¿quién es? Escoca, sí Escoca, que recordamos venía con una molestia ahora. Sí, Gino está castigado en este partido, está tratando de terminar esta primera etapa y si vos te pones a pensar un poquito, Rodri, los últimos 2-3 minutos del partido antes del gol, Grido ya estaba un poquito desorganizado, no era tan sólido como en los primeros minutos. Llegó el gol, para mí todo merecido por parte del Fonavi, puso garra a Testolini recuperando, López acompañando y Fernández que lo destaco porque es el jugador que le dio ritmo e intensidad a este partido para que lo pueda aprovechar el Fonavi. Y vamos a ver cómo se acomoda y cómo golpeó este gol a Grido y vamos a ver cómo se desempeña ya en los últimos 5 minutos finales. Sí, 38 minutos, vamos allá hasta los 40, recordamos Liga San Javerina de fútbol, pelota que va corriendo rápidamente Núñez, pelota que sale rebotada lateral, lateral para el equipo de Alfonavi, jugará de manos rápidamente Gastón, la tiene ahí González, Gastón que va jugando de manos, aguanta la pelota Juan Fernández, que todo el partido ha estado movedizo y así picante, con dinámica, el hombre del Fonavi es de Grido, la pelota dice en línea, cuando sacaba Núñez rápidamente será pelota para el equipo de Grido. 38 minutos 40, se termina el primer tiempo, gana el Fonavi 1 a 0, salida ahora de manos para el equipo de Grido, pelota a la mitad de la cancha, aguantaba el balón, el número 7 que es Escobar. Hay falta contra el hombre de Grido, atente ahí, quería cortar coca el juego cuando querían jugar rápido los hombres de Grido, todos los detalles, todos van a estar en Giga Sport el miércoles desde las 13, con todos los detalles de lo que dejó este partido y obviamente la liga de la amistad de fútbol también y todo el deporte que hay el fin de semana aquí en la ciudad. Sí, también vamos a tener nota con Emil Sechelini, la boxeadora que tiene San Javier y también con su entrenador Juan Martínez, que se entrenan en el Molino y también las chicas de Vole y de Central que estuvieron participando en un encuentro en Córdoba el fin de pasado, así que toda esa información la tenemos el miércoles en Giga Sport. Pelota que caerá seguramente en el área, le pegará a Bullos, pelota en la mitad de la cancha, le va pegando Bullos, centro que cae en el área, pelota y está la corre Basualdo, no llegó a meter la punta del botín para meterla hacia el medio, pelota que se va por el fondo, será salida para el equipo del Fonavi, que ahora hace todo despacito, 39 minutos 50 segundos, se termina la primera etapa, acomodará Verón, se tomará su tiempo, veremos si lo deja jugar o se adiciona algo el juez, se termina el primer tiempo, salida de Verón, juega hacia el costado para González, Gastón que la va dominando, juega González contra la línea lateral, evitaba que se vaya la pelota, casi se le escapa, juega Bocler ahora, le va a ganar esa pelota, le ganó bien Núñez, la marca es de Bocler, sigue Núñez, pelea ahora a Wes, le queda Ricky, se viene por la mitad de la cancha, Ricky con la pelota frente a la marca de Testolini, juega la individual, se viene Ricky, se mandaba Ricky hasta que aparece Muñón, cortó el juego, pelota de Grido ahora, el Fonavi está en el fondo, la tiene Nardón y va al piso, iba a intentar ganar Juan Fernández, pelota para el equipo de Grido, tocas al medio, la tiene Basualdo, descarga hacia atrás, para que domine rápidamente su compañero, saca, López daba, en Wes, le queda la pelota a Genastasio, la última del primer tiempo, si viene Genastasio, mete el centro al medio, gol, gol, golazo, golazo de Ricky, de Ricky Bocler, un zapatazo de cabeza literalmente este, se vino con el centro, la última del primer tiempo, le dije, el centro de Genastasio, esta vez también a la cabeza, para que venga en velocidad Ricky, y mete un bombazo de cabeza, para que Verón no pueda hacer nada, para tirarla al palo izquierdo, y que se estire el arquero y no pueda llegar, para empatar el partido, Grido empata las cosas, en 41 minutos de este primer tiempo, apareció Ricky, Ricky Bocler con un cabezazo letal, empata las cosas, 1 a 1. Ahora sí, podemos decir que viva el fútbol en la Liga San Javierina, partidazo por la fecha, Grido del Fonabi, empatan 1 a 1, tremendo, el gol de Ricky Bocler, también el zapatazo, el centro, espectacular, parece que lo pateó, pero no, fue de cabeza nada, por hacer para el arquero Maximiliano Verón, muy buena respuesta, ya se terminaba el partido, parecía que iba a ganar parcialmente el Fonabi, y se iba a ir al descanso con el triunfo, pero no, lo empató Grido, 1 a 1, partidazo, lo que nos espera en este segundo tiempo. ¡Qué golazo, qué golazo de Ricky! Llegó con velocidad desde atrás, metió el cabezazo, y el golón para el equipo de Grido, un golazo la verdad, los dos golazos de cabeza, el del Fonabi hoy allá, pero este fue más espectacular, porque llega Ricky corriendo desde atrás, se anticipa la jugada, ve la jugada, antes que todos, y con la cabeza la manda a guardar, para empatar las cosas, además, como se estiró también Verón, todo espectacular a la visual, y ahora empata el partido, 1 a 1, se pone lindo, lindo, se va a poner en segundo tiempo, Mille. Lindo va a estar en segundo tiempo, y decía, todo lo hizo muy bien Ricky Bocler, y la jugada fue un poquito más limpia, no había tantos jugadores lo que es en el área, entonces se pudo lucir, empata Grido y el Fonabi 1 a 1, el segundo tiempo abierto. Sí, promete el segundo tiempo, se va Bocler un poquitito, un ratito afuera, para que lo atiendan, si hay algún golpe en el rostro, algo por el estilo, golazo de Bocler, de cabeza, para poner momentáneamente el partido 1 a 1, le pegará Testolini, se termina la primera etapa, estamos en 43 minutos, le pegará esa pelota Testolini, pelota que cae en el área, la busca Coca, sacan desde el fondo, le quedará el balón rápidamente a West, mira el árbitro su reloj, y da por terminado el primer tiempo, 1 a 1 está el partido, partido lindo, entretenido, por momentos peleados, pero con los goles, por lo menos cumplió lo que es la primera etapa. 1 a 1 las cosas, y ahora analiza y comenta lo que dejó la primera etapa, Milena Redondo. El primer tiempo, los primeros minutos fueron muy intensos por parte de Grido, tuvo todo el protagonismo, el Fonabi aguantaba, los primeros 10, 5 minutos todo sucedió en el campo rival del Fonabi, muy bien por parte de Grido, intimidando podemos decir, ensució un poco lo que es el juego del Fonabi, el Fonabi viene con una estrategia, con un juego limpio, aprovechando las pelotas detenidas, en este caso no se le dio, tuvo un gol dudoso, el árbitro no lo cobró por parte de Testolini, después sí apareció Diego Pérez a los 35 minutos de la primera etapa para abrir el marcador y poner el 1 a 0, y respondió muy bien Grido, que en esos 3, 4 minutos estaba un poco desordenado, un poco desorientado, en lo que es el campo de juego, después sí llegó el gol del empate a los 40 minutos por Ricky Bocler, el partido 1 a 1 parcial, vamos a ver quién nos espera en el segundo tiempo. Servicio integral, todas las soluciones para su empresa en un solo lugar, servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales, Cecilia Benavides, Mauro Kogel, gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín, servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín, servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías, servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales, Núñez y Burges 2143, teléfono 03405, 154-03-549. Superavenida, su supermercado super, super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas con y sin alcohol. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía, por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce, somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Superavenida, su super, super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes, ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12. 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871. Teléfono 424-075. Teléfono 424-075. Muy bien amigos, luego de la pausa comercial estamos aquí ya preparados para vivir el segundo tiempo entre Grido y el Fonabi, partido 1-1, golazos, los dos de cabeza, pero lindos goles entre los dos para estar momentáneamente 1-1 en el encuentro. Así que ahora se vendrá el arranque del segundo tiempo. ¿Qué esperas para esta segunda mitad, Mire? Y vamos a ver cómo responde Grido, para mí es el encargado de ponerle ritmo como en el primer tiempo y que mejore mucho lo que es el Fonabi, lo que sucedió en el primer tiempo no es lo que nos tenía acostumbrada en partidos anteriores. Sí, ahí está. Mientras tanto se viene el cambio. A la cancha Jair Ferrari se retiró Coca, que ya estaba con una molestia. Ahora se terminó de retirar y salir fuera del campo de juego. Se vendrá el arranque del segundo tiempo. Está todo ok, todo dispuesto. Por lo menos eso marca el árbitro. Falta la pelota, dato interesante. Ahí está la pelota al medio. Comenzará la segunda mitad, 1-1 está el partido. Esperemos que el segundo tiempo nos traiga más goles. Se vendrá el arranque del segundo tiempo. El juez que mira su reloj, lo pone en cero. Se vendrá el comienzo. Arrancó la segunda mitad. Arrancó la segunda parte entre Grido y el Fonabi. Primera pelota que perdía Hueso en el fondo. Balón que corría rápidamente Escobar. La tiene Testolini, se hace dueño de la pelota. La tiene en el fondo González. González que va jugando para que domine y se dé la media vuelta. Núñez al toque que viene para que saque Buñón de cabeza. Responde Florito. Pelota que le quedará a Escobar. A ver, se acelera. Se viene Escobar. El toque para Nardón y lo corta rápidamente. Núñez se viene con el balón. Jugando López. Pelota para que corra ahora Juan Fernández. Corre Fernández. A ver. Se viene Juan. Juan con la pelota. Hues que se muestra cerquita. Iba Hues para un lado. La pelota para el otro. Mal pase de Fernández en este caso. Para perder la pelota luego. Abre Bocler. Por acá el sector. Autor del único gol para Grido. En el equipo Celeste y Blanco juega ahora. La media vuelta de Brian Blanco por la derecha. Gana en velocidad y va a ganar. Se viene Brian por la derecha. Está pisando por la periferia. El toque hacia el medio. Viene Basualdo. El remate por arriba. La agarró muy abajo a esa pelota. Se fue por el fondo. Salida para el Fonabi. Pero buena corrida de Brian. Se la dio en el medio. Buena pelota. Le dejó. Basualdo le pegó muy abajo. Se fue muy arriba. Es salida para el Fonabi. Muy buena intención. Brian Blanco en el primer tiempo se destacó. Con sus corridas. Con sus autopases. Con su velocidad. Y ahora hizo lo mismo. El pase muy bien para Basualdo. Basualdo estaba solo. Tenía tiempo para detener la pelota. Se tuvo confianza. Le dio de lleno. Y se fue por arriba el travesaño. Pelota de Brian que intentaba ganar. Sacabat. Quita desde el fondo ese balón. Pelota que le quedará ahora a Grido. Gien Astacio que lo hará efectivo. Jugara Franco. Se muestra Nardón y juega por la línea para que busque Blanco. Corta a Basualdo. Otra vez al lateral. Gana metros el equipo de Grido. No. Marca para el Fonabi. En línea. Parecía que era para Grido. Sí. Desde acá vimos que parecía que era para Grido. Pero no. Ah. Falta. Cobro. Falta. Ahí está. Sí. Falta. Tiro libre. Porque había ganado Clarito Abad de cabeza. Salida para el Fonabi. Le va a pegar Abad. Se muestra adelante Juan Fernández también. Diego Pérez. Le pega esa pelota a Abad. Pelota que va por la línea. Fernández que pone al cuerpo. Quita ahora. Traba. Gana bien. Le queda el balón. Atentí con esta. Cortó esa pelota. Diga que estaba González. Esteba González. Porque se venía Juan Fernández. Cortaba bien. Quedaba mano a mano frente a Franco. Si pasaba. Quedaba mano a mano. Para mí tendría que haber cobrado la falta. Dejó seguirle de ventaja. También es válido. Pero muy buena intención. Hasta el momento está como el Fonabi. Como que tiene el mando por ahí. Para poder atacar y ser el primero. En abrir. En ampliar el marcador. Y pasar a ganar el partido. Nardoni que se viene a la deja por la mitad de la cancha. Ahora para que corra ya la así. Le queda la pelota a Blanco. Juega Brian por la derecha. Mete el centro. Centro al área. Bocler de cabeza. Al ladito del palo. Al ladito del palo se fue esa pelota. El cabezazo de Ricky. Casi mete el segundo. El cabezazo. El primer palo. El palo derecho del arquero Verón. Pelota que se fue al lado. Le sacó lustre al caño. Le sacó lustre Ricky que está sorprendiendo. No lo teníamos tan cabeceador así. Muy bien los centros. También Brian Blanco acompañando. En esta ocasión. Vamos a ver si pueden ampliar la diferencia. El partido está uno a uno. Pero recién empieza la segunda etapa. Cambio en el Fonabi. Se retira López con la número 11. Ingresa con la número 15. Diego Iriarte. El cambio en el equipo verde-amarelo en esta tarde. Tarde de domingo en la primera ciudad de la costa. Salida de Verón. Pelota que la corre Bocler. La tiene Juan Fernández. Venía González. La pelota que iba por detrás. La pierde el Fonabi. Pelota para Grido. Apresura Bocler. Solito y solo Escobar. A ver si acelera. Escobar con la pelota. Se viene Mauro. Con la pausa ahora de las puntas al medio que se va viniendo. Cortan en el fondo. Traba. Ricky gana. Muy bien. Se viene por la izquierda. Desborda. Va por la periferia. Tóquela al medio. Y está el toquecito. No, 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 no. Lo que se acaba de perder Grido. Lo que se acaba de perder Blanco. Gran jugada de Bocler. Desbordó. Juntó gente. Se mandó. Fue por la cornisa. Metió el centro al medio. El toquecito. Toma y acelo. Le dijo. Lo perdió Blanco. Lo tuvo Grido. Desperdice una oportunidad de oro para ganar el partido. Sí. Núñez y González no se entendieron en este sector del campo de juego. Ricky Bocler iba como caminando. Iba tranquilo con la pelota. Lo dejaron pasar el pase. Espectacular para lo que es el medio del área. Alguien, algún jugador iba a estar. En este caso era Blanco. Tuvo la posibilidad. Es rongón inexplicable. Suele pasar. Así que el partido sigue uno a uno. Grido tuvo la posibilidad, pero la desperdició. Sí. Me parece que le pegó un puntín Blanco. Creo que se quiso apresurar rápidamente para definir, pero la pelota se fue desviada. Será salida para el Fonavi. Quedó sentido Verón. Lo tuvo Grido. Tiene que aprovechar, obviamente, todas las ocasiones. Esta gran jugada de Ricky. Se mandó por la izquierda. Desbordó. El toque al medio. Pasó todo el área. Recibió Blanco y la tiró afuera. La tuvo Grido en esta. Respira el Fonavi ahora en el fondo. Sí. Como te decía, en el primer tiempo fue muy protagonista Grido, pero en los tres, dos minutos que se desorganizó el equipo recién mencionado, sentenció el Fonavi. Fue el primero en abrir el marcador y pasó a ganar el partido uno a cero. Y después respondió muy bien. Bien, el gol fue un efecto para bien, para Ricky, para conseguir el empate uno a uno. Tuvo la posibilidad Blanco, la desperdició. Puede pasar cualquier cosa. Salida de Abad. Pelota que viene a la mitad de la cancha. Se va por el costado lateral. Para el equipo de Grido. Juega de manos ahora Gianastasio. Va con el saque de manos. Buscándolo a Basualdo. Corta Roberto. Pelota que se va para el lateral. Es de el Fonavi, dice en línea. Es del Fonavi. O cobró tiro libre. ¿Otra vez tiro libre? Sí, lo que pasa es que aquel línea tiene una forma particular de cobrar. No es que levanta el banderín y lo mueve y cobra la falta. Sino que lo levanta, lo deja un tiempo y después baja para ver. Y queda como que es lateral y no se entiende. Claro, eso pasa. Está pasando ya, es la segunda vez. Tiro libre para el Fonavi. Le va pegando Buñón. Pelota que va al campo de Grido. Quita ahora. Le viene a buscar Wes de cabeza. Saca. Más que sacar, González la tiró al medio. La corre Diego Pérez. Ahí está, le queda en el área. Diego, 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 Diego. Gol, 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 gol. Golazo, 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 golazo. Gol. Gol. De Diego, de Diego, de Diego. De Diego Pérez. González más que sacar, la tiró al medio. Le quedó a Diego que igualmente peleó esa pelota. Ganó, se hizo el espacio y quedó en el área. Sacó el remate. Un puntinazo cruzado. Despacito para que entre la pelota. Para que Franco no pueda hacer nada en este caso. En siete minutos de este segundo tiempo, el Fonavi se pone arriba en el marcador. Diego Pérez. Su segundo gol en su cuenta personal también. Para el Fonavi 2. Grido 1. Diego Pérez. Es un golazo, un error en el fondo también para el grido. Para ganar ahora el equipo verde-amarelo. El equipo verde-amarelo pasó a ganar el encuentro. Y el partido se puso tenso. Se puso áspero. Lo que es por parte de los jugadores de Grido. Y el Fonavi también ahí respondiendo. Te decía como en el primer tiempo. Jugó mucho mejor Grido. Pero el gol, el primero, llegó por parte del Fonavi. Y ahora también. Estaba un poquito más parejo el encuentro. Cualquiera de los dos equipos podía aumentar la diferencia. En este caso, Fonavi, Diego Pérez, el mejor. Sí. Golazo de Pérez. Además, como ganó la posición. Bueno, le quedó la pelota de González. Pero había que buscarla. Ganó. Le quedó la pelota en el área. Sacó el remate. Rápido. Porque además Franco ya salía a achicar los espacios. Para poner el segundo grito de gol para el Fonavi. Los dos goles para Diego Pérez en el partido. Para el equipo que va ganando por el momento del encuentro. Dos a uno. Gana el Fonavi. Lateral para Grido. Ahora juega. Vio lo que importa, ¿no? Los goles cerrados. La tuvo Blanco hace un ratito. Y se los perdió. Se viene Brian. Está en el área. Gran jugada ahora. Se viene Brian. Saca el remate. Un desvío. Había un desvío. Daba en la cabeza de un hombre del Fonavi. Pelota al córner. Córner para Grido. Que busca ahora como sea el empate. Sí. En el primer tiempo llegó rápido. El empate por Bocler. Y ahora vamos a ver qué sucede en este tiro de esquina también. Diego Pérez hizo todo muy bien. El remate estaba rodeado por tres o cuatro jugadores. Y Bruno Franco que achicaba los espacios. En el tiempo correcto disparó al arco. Y por eso el Fonavi pasó a ganar el encuentro por dos a uno. Bullos que viene aquí para recibir la atención con la sanidad. Le pegará esa pelota a Escobar. A ver. El árbitro que le dice algo. Tiene que salir afuera del campo. Claro. Eso es lo que le marca. A ver. Ahí está. Lo saca, claro, del costadito de la cancha para que sea atendido. Se vendrá al córner. Le pegará Escobar esa pelota. Pelota que caerá en el área. Grido que busca el empate. Le pega Escobar. Centro que viene al área. Quita de cabeza a los hombres del Fonavi. La barrera. Eran tres hombres. Seguí saltando para quitar la pelota. La manda al córner. Córner para el equipo de Grido. Le va a pegar otra vez Escobar. Busca la pelota. O la pelota se fue. Se fue lejos. Ahí está le dando otro balón para que haga efectivo el córner. Estamos en diez minutos de juego de este segundo tiempo. Dos a uno. Gana el Fonavi. Le va a pegar Escobar. Arbullós que ya se reincorpora al partido. Atentico en esta. Centro que vendrá. Acomodo otra vez Escobar. El juez que da la orden. Le va a pegar Escobar. Centro que cae en el área. Sale Verón. Mete el manotazo. Casi le queda Nardoni. La quita Huesla. Pelean todos. Le queda Nardoni. Traba. Ahí está el remate de Florito. Lo cerraron los caminos. Lo trabaron. Lo trabaron bien ahí. Le cerraron los espacios. Porque se acaba el remate el hombre de Grido. Sí, tenía la posibilidad Florito de darle de lleno a esa pelota. Lo taparon muy bien y se despejó la jugada del partido. Está un poco áspero. Como decía después que el Fonavi pasó a ganar el encuentro. Tiro libre para el Fonavi. Le va a pegar a esa pelota Buñón. 10 minutos 50 de este segundo tiempo. Le va pegando la pelota al central del Fonavi. Le pega al Ceparón. Va a la pelota buscándola rápidamente. Juan Fernández saca remate. Huesla al arco. La embolsa como los antiguos. Franco se queda con la pelota. Salida rápidamente para Grido. La tiran hacia adelante. Abad que gana. Se anticipa. Busca la pelota. Gana Nardoni ahora. ¿Qué dice el juez? Falta. Es falta. Falta contra el hombre del Fonavi. Tiro libre para el Fonavi. Manda el equipo al frente. Y a ver quién sube. Lo apresuran al saque del tiro libre. Va jugando. La tiene Juan Fernández. La corre por la izquierda. La marca es del número cuatro. En este caso Franco Giannastasio. La pelea Franco quita a Franco. El balón le quedará a Brian Blanco. Pero cobró falta el árbitro. Así es. O lateral. Pero es pelota del Fonavi en este caso. Lateral para el Fonavi. Van jugando de manos. La tiene bien Juan Fernández. Desborda. Va por otra vez. Por la cornisa viene Juan Fernández. Está en el área. Salía Franco. Le quitaron la pelota. Le quitaron el balón en el fondo. Buena marca de los hombres del Fonavi. Ahí. Ahí atrás. Para quitar esa pelota. Corre ahora. Corría. Periarte. Le ganaban. Le cerraban los espacios. Los caminos. Es pelota. Para el equipo del Fonavi. Dice el árbitro. Que ahora ataca y ataca. Ataca. Y esta jugada que pasó hace instantes. Fue similar a la de Ricky Bocler. Pero en este arco. Donde erra blanco el gol. Una jugada similar por el borde. De la que es la línea de meta. Se ve en el cambio en Grido. A la cancha. Se ve en Buñón. Se ve en Poro. A la cancha. Se retira. Ya vemos quién se retira. Pero con la 16 ingresa Buñón. Se retira con la número 10. Víctor ya la sigue en el equipo de Grido. El cambio a la cancha. Marcos Buñón. Ahí ingresó el hombre de Grido. Pelota ahora. Para que la tenga Juan Fernández. La pierde. La tiene Brian Blanco. Se venía Blanco. Lo tumbaban. Se va a levantar. Avanza Blanco. Cruza a mitad de cancha. No lo pueden parar. Sigue Blanco. Así. Lo tumban con falta. Falta. Tiro libre para Grido. Movedizo Brian. Sí. En el primer tiempo también fue igual. Ahora se está destacando. Es lo único que puede tener Grido. Acompañando a Ricky Bocler. Está muy solo ahora. Tiene que hacer Blanco la jugada. Y al centro. Y Ricky va a estar ahí en el área. Esperando junto a Escobar para el cabezazo. Tiro libre para Grido. Le va a pegar esa pelota. Ahora Bullos otra vez. Tiro libre. Bullos que le va a pegar. Sube Buñuel al recién ingresado. Le pega Bullos al centro. Que va al área. Al área. Termina perdiéndose por el fondo esa pelota. Será salida para el equipo del Fonabi. Estamos en 13 minutos 40 del segundo tiempo. Y sigue ganando el Fonabi 2 a 1. Sí. Este segundo tiempo más tranquilo. Los dos equipos están parejos. Tienen la misma igualdad. El Grido no es tan protagonista como si fue en la primera etapa. Después del gol del Fonabi cuando pasó a ganar el encuentro. Como hubo varias infracciones. Hubo más roces y demás. Pero ahora el partido se tranquilizó. Vamos a ver qué sucede. Pelota que de Juan Fernández la toca para Wes. El toquecito por arriba para Diego Pérez. Quedó muy lejos. El pase muy largo. No llegaba al número 9. Recordamos autor de dos goles. El toquecito de Ricky. Venía a buscar Wes. Le queda la pelota a Ricky. Se la va a llevar. Y va a correr ahora por la izquierda. Mete la pausa. Se viene hacia el medio. El toque para Buñón. Ponía bien el cuerpo. En este caso Basualdo para intentar ganar. Le queda Florito Tomás con la pelota. Sigue Florito. Traslada el balón. La deja para que la domine Basualdo. Muy lejos. Lo marca lejos Buñón. Lo sale a marcar. Hay falta de Diego Pérez contra Nardoni. Falta y se viene la tarjeta. Mile. Sí, fue muy fuerte el número 9 de Fonave. Autor de los dos goles de este partido que le da el triunfo a su equipo. Ahora sí quiere grido y se propone más con Ricky Bocler. Con Mario Buñón, el recién ingresado. Vamos a ver si se le puede dar el gol del empate. Le va a pegar esa pelota Marcos. Le va a pegar la pelota Buñón. Da indicaciones ahí. A ver si se mete alguno en el área. O si corta. Hay algún corte. Ahí está. El centro de Buñón. Pelota al área. Ah, pelota que pica. Le queda a Buñón. En dos tiempos domina. Se le escapaba la pelota. Apareció una pelota tranquila, pero la dominó. Luego el arquero del Fonave se quedó con la pelota. Estaban esperando todos ahí un rebote largo. Un rebote y estaba Bocler. Ahí también le podía dar. Pero bueno, en dos tiempos Maximiliano, que tuvo una actuación muy buena. En el primer tiempo salvó lo que fue el primer gol de Grido. Y también Bruno Franco tuvo su posibilidad de tapar goles al Fonave. Pelota que va corriendo rápidamente. Juan Fernández ganó por la línea. Ahí está. Sí, mire, Juan está en el área. Le puso bien el cuerpo en esta vez González. Para quitar la pelota. No pudo ganar Núñez. Balón que le quedará a González. Ahí está Gastón. La meta de hacia adelante. Está adelantado Juan Fernández, pero le queda la pelota a Diego Pérez. Lo pone a correr a Fernández. No va a llegar porque pica y se va. Pica y se va la pelota. Será balón de Grido. La salida en el fondo para el equipo de Grido. Acomodará Franco, pero está sentido Diego Pérez. Está sentido. Vamos a ver si ingresa a la sanidad para el jugador. Hizo dos goles. Para mí ya tendría que realizarse un cambio. Pero apenas van 16 minutos de esta primera etapa. De segunda, perdón. Ahí está. Lo van a atender a Diego. Como bien decías, 16 minutos de este segundo tiempo. Se detiene momentáneamente al encuentro. Y se viene un cambio en Grido. A la cancha con la número 14. Basualdo Gabriel. Y se retira Brian Blanco. De buen partido. Tuvo la ocasión esa para convertir. Pero con mucha velocidad Brian siempre imponiendo su juego. Ahora se hace el cambio del Fonabi. Va a salir Diego Pérez, autor de los dos goles que le da la victoria a su equipo. Y va a ingresar Simil, jugador de reserva. Viene Johnny. Se viene Simil al campo de juego. A la cancha el número 14. Para el equipo del Fonabi. Recordamos el último partido. Metió un gol o dos. Allá en la criolla. Johnny Simil. Contra los juveniles. Sí, aquel partido. En aquella linda cancha que es de la criolla. Pelota que va saliendo Nardoni. Lo venía a marcar West. Salida bien de Franco. La deja para Florito. Florito que domina la pelota. Mirá, de cancha. Juega Florito. El toque hacia el medio para Muñon. Ahí está. La devolución otra vez para Florito. Se viene Grido con la pelota. Mete al centro. Florito. Pelota al área. El partido y el encuentro está parejo. Ambos equipos están respondiendo. Grido fue protagonista en la mayoría de los minutos. Pero el Fonabi pudo sentenciar y pudo marcar. Los partidos se ganan con goles. Tuvo la posibilidad. No la desperdició. Por eso ahora a Grido le está costando un poquito el partido. Pero tiene que estar tranquilo. Hacerse el juego de pases. Como lo hizo en el primer tiempo. Y poder filtrar la defensa de Fonabi. Pelota de Grido. Hay falta contra el hombre del Fonabi. Falta contra Iriarte. El número 15. Que está sentido ahí en el campo de juego dolorido. Veremos si da la tensión para él. Pero quedó golpeado el hombre del Fonabi. A ver. Parece un golpe duro. Veremos si se viene un cambio. Me parece que se implora la tensión médica. Sí, sacó la tarjeta amarilla. Creo que para Buñón. Sí. Me parece que sacó tarjeta amarilla. A ver. Ahí está. Viene el ingreso. Desde el banco del Fonabi. Para realizarle la tensión al número 15. A Diego Iriarte. Que lo atendieron ahí fuerte. Quedó sentido. A ver. Está muy dolorido. No se levanta. La pierna izquierda me parece que se toma. A ver. Ahí está. Lo están atendiendo el hombre del Fonabi. A todo esto se detiene momentáneamente el encuentro. En 19 minutos de este segundo tiempo. Y el Fonabi sigue ganando 2 a 1. Esto le sirve al Fonabi. Además después tampoco se adiciona tanto. Sí, con esta victoria parcial hasta el momento el Fonabi iguala lo que es en punto a San Pablo. Que todavía no sabemos cómo salió su partido con Sporting. Pero hasta el momento, sin contar el partido de San Pablo de esta fecha, igualó en puntos y están en la segunda posición. Claro. A ver si después podemos averiguar cómo salió el partido de San Pablo. Para observar obviamente y estar al tanto de todo. Pelota ahora de Buñón. Le va pegando a esa pelota. Rechaza a Buñón. La viene a buscar rápidamente Huesa. Y está Huesa. Y tiraba una chilena. La deja arriba. Ganó Gianastasio. La corre Núñez. Ahí falta ahora contra el hombre de Grido. Salida, dice el árbitro. Rápida salida de González. La deja para Nardoni. Nardoni que va corriendo. Pelota ahora hacia el costado para que la tenga el hombre de Grido. Pelota hacia el medio. La tiene y la mata bien. Buñón se viene por calle media. Avanza Buñón y está. Marcos que pelea. Se caía luego. Y falta contra él. Falta tiro libre. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el número 10 del Fonavi. La tarjeta y tiro libre será para el equipo. El equipo de Grido le va a pegar. Buñón a esa pelota. Estamos en 20 minutos 40. Le pegará Buñón. Marco frente a la pelota. Verón que acomoda la barrera. Veremos a ver si trae peligro esta pelota. Le pegará al balón. A ver. Estira la línea del offside. El Fonavi hasta el área grande. Hasta el borde del área grande. Pasa Civil. Se pone en la barrera. Se va Núñez. Le pegará Buñón. Ahí está. Va. Amaga. Ya dio la orden al juez. Le va a pegar Buñón. Ahí está. Meta el centro. Pelota al área. Quita. Roberto Abad. Saca desde el fondo. Va corrida. En la corrida rápidamente. Bocler. Ahí falta. Dice el árbitro. Falta de Ricky. Falta y tiro libre para el Fonavi. La tiene rápidamente. Juan Fernández. El toque de Núñez para Fernández. Corra Fernández. Corra Fernández. Se viene por la derecha. La marca de Buchos. La manda lateral. Lateral para el Fonavi. Buena corrida. Era de Fernández. Buena corrida. Y ahora sí el partido se puso con más intensidad y ritmo. El partido por parte de Grido. Ir en busca del empate. Y el Fonavi responder para ampliar la diferencia. Y no estar ahí corriendo el riesgo que le pueden empatar el encuentro. Claro. Sí. El Fonavi obviamente quiere agrandar la diferencia y asegurar las cosas. A ver que si puede lograrlo. Pelota de Juan Fernández. Pasaba entre dos. ¿Qué cobró? Falta. ¿Qué cobró? Bueno. Falta. En ataque cobró el árbitro. Salida para Grido. Pelota de Florito. Ricky que le va pasando al lado. La tiene Tomás. Florito con la pelota. El paso hacia adelante para Escobar. La dirección es de cabeza para Ricky. Se viene Ricky. Ricky avanza por la izquierda. Meterá al centro. Hugo el amague. Se viene Ricky con la pausa. Lo marcan dos. Avanza Bockler. Avanza Ricky. El rodeo. La media vuelta. Atención con esta. Se viene. Desborda. Intenta ganarlo. Tumban por allá. Ahí falta. O a ver. ¿Qué hay? Falta. Cobró el árbitro. Falta. Tiro libre para Grido. Que busca por arriba ahora. Busca por arriba. Marcó muy bien el árbitro. La falta. Un tiro libre que lo tiene que aprovechar. Va. Tiene que meter gente en lo que es en el área Grido. Para poder cabecear. Y así empatar el encuentro. Y tratar de defenderse el Fonabi. Claro. Sí. Obviamente. Cuidarse en esta. Tiro libre para el equipo de Grido. Le va a pegar a la pelota. El hombre de Grido por acá al sector. Buñón le va a pegar. Habla en línea. Ahí está. Lo expulsan. A Leandro López. Claro. Bueno, pero es entonible. Algo te van a decir. Algo van a hablar. No podés echar a todos. Pero bueno. Ahí. Tarjeta amarilla para un hombre. Uno expulsado también desde el banco del Fonabi. Sí. Ahí se va Leandro López. Expulsado. Se demora un poco este segundo tiempo. Un poco más trabado. Pero bueno. Gana el Fonabi por 2 a 1. Vamos a ver si logra el empate Grido. A ver qué sucede. Vamos 23 minutos de esta segunda etapa. Le pegará esa pelota. Buñón. Se mete y va suelo. Está casi en la línea. En la línea ahí del arco. Le va pegando esa pelota al centro de Buñón. Pelota al área. Le queda a Verón. Se queda con la pelota Maxi. Se hace dueño del balón. Y corta el peligro también. Será salida para el Fonabi. No advirtió el árbitro el encontronazo entre Ferrari y Basualdo en el primer palo. Hubo codazos. Hubo manotazos. Hubo todo. Si el árbitro veía podía sancionar pelar o falta en ataque. Sí. Dependiendo qué opinión tomaba. Pero algo había. Pasó de todo ahí. Y el árbitro no la observó. Será tiro libre ahora para el Fonabi. Ahora por el otro sector. Recién era para Grido. Ahora por este sector para el Fonabi. Sector izquierdo de la cancha. Ya veremos. Le va a pegar Testolini me parece. No ha tenido. Pero tampoco ha tenido mucho juego o ocasión para que le hagan falta cerca ahí del área. De frente al arco. No. En este segundo tiempo no. En el primero tampoco. De frente no. Solamente estaban en el sector izquierdo del campo de juego. Tuvo la posibilidad de por ahí más cerca. Más lejos. Pero de frente al área no. Sí. No ha tenido la ocasión. Le va a pegar ahora Testolini. Le va a pegar el hombre del equipo. Delfonabi. Se vendrá en cualquier momento González en Grido. En este caso el número 13 Matías González. Tres hombres en la barrera. Le pegará Testolini. A ver. Testolini que va con el centro. Oh. Al área. Sale Franco. Rechaza muy bien el arquero. Hay posición adelantada. Dice la línea. Será salida para Grido. Respira el fondo. El equipo celeste y blanco la va teniendo. La domina Ricky ahora. Juega Bocler. Contra la línea de toque se viene con la pelota. Avanza ahora de la punta hacia el medio. Levanta el balón. Hacia adelante para Escobar. La domina Escobar. La baja. Viene a pierna derecha. Mete el enganche. La pausa. El toque hacia el medio. Está basuando. La marca de Buñón. Piden penal. No hay. Dice el juez. La saca Buñón. La rechaza. Es lateral para Grido. La pregunta es que reclamaban los jugadores. Se cayó solo el jugador de Grido. No había penal muy bien por el árbitro Fabián. Pelota de Nardoni. Se viene de la punta hacia el medio. Fuerte fue Juan Fernández. ¿Siga dijo el árbitro o qué? No. Lo corre el jugador para que no lo hable. Falta. Si cobró falta para mí era. Por lo menos por la peligrosidad de cómo fue. Era para alguna tarjeta. Sí. Fernández ya tiene amarilla. Me parece que lo perdonó. Sí. Le perdonó la vida. Pero fue muy fuerte. Porque si había contacto. Era para un golpe fuertísimo. Diga que no hubo contacto. Que solamente lo rozó. En realidad se cae por evitar el choque. El hombre de Grido. Al moverse. Pierde la estabilidad. Pero si lo impactaba de lleno como venía. Era un golpazo muy fuerte. Pero el árbitro cobró falta. Y no tarjeta. Está amonestado. Me dice Mille. Quizás por eso no lo quiere echar. Le pegará la pelota. Ahora Buñón. Se viene Marcos. Le pega esa pelota. Va al arco. Al tiro. Por arriba se fue el balón. Se lamenta el número 16. Pelota que se perdió por el fondo. Corría Verón para cerrar el espacio. Pelota que se fue por atrás. Se da salida para el Fonabi. Ahora respira el Fonabi. Sale. Va ganando este encuentro. Por dos a cero. Igual en puntos. Lo que es la tabla de posiciones. A San Pablo y Grido. Que está perdiendo la chance. De poder ampliar la diferencia. Y ser el único puntero. Lo es hasta el momento. Pero con más diferencia de puntos. Se retira a descansar Esteban González en la cancha. En este caso Matías González. González por González. El cambio. Salida ahora para Verón. Estamos en 27 minutos 50. Del segundo tiempo. La salida de Maxi. Pelota que viene para intentar ganar Johnny Simil. Simil con la pelota por la izquierda. Gana Simil en velocidad. Corre Simil. Va al piso. Ahora le queda la pelota. Juan Fernández está en el área. Juan con la pelota. Y está Fernández. 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 Se venía hacia el medio. Le cerraron bien los espacios. Porque se metía. Intentaba buscar el espacio para el remate. Sí. Intentaba buscarse su espacio. Estaba rodeado por la defensa de Grido. Tuvo la posibilidad muy bien. Muy desequilibrante para mí. Fernández. A pesar de la amarilla. De esa actuación última que tuvo. Es uno de los mejores jugadores que tiene en este partido el Fonabi. Tiro libre para el equipo del Fonabi. Le pegará a esa pelota Testolini. Otra vez el encargado de las pelotas detenidas. Ya que Nuestra López se hace dueño de todas las pelotas paradas. Le pegará Testolini al balón. 28 minutos. Ahí va Testolini con el centro. Va. La tiene Simil. Aguantaba. Luego le rebotó larga y le gana a Gianastasio. Se viene la salida el hombre de Grido. Juega ahora Buñón. La marca de Testolini. Se viene Buñón. Le va a ganar Testolini. Ganó bien. Buena marca del turco. Hubo un golpe en el rostro. Un empujón ahora. Contra Buñón. Los dos Buñón se enojan. Pero fue a buscarlo Noé Buñón. En el golpe, el empujón y luego el golpe en la cara y luego el empujón. Sí. Tantos manotazos por parte de Buñón. El número dos del Fonabi. Está bien sancionado por el árbitro. Primero un empujón, después manotazos, una cachetada al hombro. Ya era muy anunciado. Ahí está. Hablan los dos. Entre Marcos y Noé Buñón. A ver. Está sentido ahí. Juan Fernández. Vendrá la atención para él. Y se detiene un ratito el partido. Sí. Vamos a llegar a los 30 minutos. Pero me parece que acá mínimo 4 o 5 minutos tiene que adicionar. Porque este segundo tiempo estuvo muy parado y varios minutos. Sí. Bastante detenido estuvo el partido. En lo que vamos jugando. 2 a 1. Recordamos. Gana el Fonabi. Si usted recién se suma a la transmisión de Gigacom. Ahí lo van a atender a Juan Fernández. Fue fuerte Buñón, Noé, contra Marcos. Sí. Fue fuerte. Tenía la posesión Poro, como le decimos los más conocidos. Era obvia la falta. Testolini fue. Robó bien la pelota. Pero Buñón ya se encargó de él con manotazos, con empujón ya fuerte. El árbitro Curi estaba muy cerca de la jugada. Le sacó tarjeta amarilla. Ahora tiene un tiro libre, una pelota detenida a Grido para ir en busca del empate. Ahí está, lo retiran a Juan Fernández. Buen partido, recordamos. Lo sacan al costadito de la cancha para que lo terminen de atender o acomodarse. Y ahora se da tiro libre para Grido. Apura el trámite. Nardoni tiene que esperar que salgan los hombres del Fonabi. Ahora sí acomodará Nardoni afuera, le dice. Tiene que volver a ingresar luego. Le pegará a Nardoni esa pelota. A ver. Franco frente al balón, mete el centro. Pelota que va por calle media. No pueden quitar. Tampoco pueden sacar Núñez. Le queda la pelota a Florito. La meta al área. Está Boskler. Le queda a Florito. Sacó el remate. Muy desviado. La agarró esa pelota. Se fue muy arriba el tiro. Se pierde por el fondo. Se la saca de meta para el equipo del Fonabi. Que hasta el momento puede neutralizar el partido. Lo lleva tranquilo. Le falta nada más. Crea un poco de ataque. Sí, un poco de ataque. También le pasó en el primer tiempo. Pero Grido bajó lo que es la intensidad y el protagonismo. Ahora en el segundo tiempo el encuentro fue un poco más parejo. Los dos tuvieron oportunidades. Y está bien lo que hizo Florito. Rematar directamente al arco y terminar la jugada. Ya estaba. Tienen que ir en busca del empate. Y tienen que probar de donde sea. Florito que va a ser efectivo el saque de manos. Juega Tomás. Pelota para Buñón. Corta de cabeza González. Ahí falta. Falta de Buñón contra Gastón. A ver. Creo que le pide la tarjeta. Testolini le pide calma. Será tiro libre para el equipo del Fonabi. Le va a pegar Buñón. Ahí está la pelota que viene para que corra Juan Fernández. Corta de cabeza. Florito la corre Huesa. Y falta de Huesa. Lástima que hubo falta porque le quedaba Testolini para avanzar. Tenía para ir o para pegarle. Pero el árbitro cobró falta del número 10. Será salida. Salida para Grido. Buñón se acomoda y saca el juego por acá del sector. Pelota para que reciba rápidamente. Y se venga Genastasio. Se viene Franco. La marca es de Simil. Salida de Genastasio. Pasa uno. Pasa dos. No la pueden parar. Genastasio que da juego para que corre. Se venga bien. Y avanza Escobar. Levanta la cabeza. Juega hacia el medio. Y está. Va a subirlo en el área. No la pudo detener. No la pudo parar para sacar el remate. Fue buena esta. Otra vez similar a la que ya tuvo varias iguales. Pero no las aprovecha Grido. No las aprovecha. Y ahí hay un encuentro entre Buñón y Verón. Hubo un empujón. Desde el gol del Fonabi el partido se puso áspero. Y toda falta, toda infracción se van a discutir. El árbitro Curi y sus líneas no tuvieron un partido fácil. No, no han tenido un partido fácil. Es que pasa que es un partido caliente, picante este. Y obviamente que se juegan muchas cosas. Se juegan muchas cosas. El Fonabi con este triunfo se ubica en la segunda posición. Grido con 33. Y estamos esperando a ver qué sucedió en el partido de San Pablo. Que es el segundo que está en la tabla de posiciones de la Liga San Javierina. De la primera zona A. Juega Verón. El pase que viene para Abad. Balón de Roberto. Fuerte fue. El hombre de Grido lo miraba Abad. Era Basualdo. El hombre que había ido a buscar esa pelota. Lateral para el equipo de Grido. 34 minutos de este segundo tiempo. 2 a 1. No gana el Fonabi. Juega Buñón ahora. Mete el buen y bien la pausa. Le enganche. El toquecito ahora para abriendo por aquel sector. Para que se venga rápidamente su compañero. El toque de Basualdo. La deja correr. La marca es de Abad. El toque de Basualdo. Corre. Que te corre. Se viene el centro. El centro. Al área. Y está Bocler. Por arriba. Por arriba. Se fue la pelota. El cabezazo. Verón que iba también acompañando el balón. Y era gol en todos lados. Iba al arco. Era gol. Pero se elevó. Se perdió por el fondo. Lo tuvo Grido. Ricky se lamenta. Creo que con razón. Porque si iba al arco. Si la bajaba la gol. Si la bajaba. Pero le agarró de lleno la pelota un poquito. Se fue elevada. Rosando lo que es el travesaño. Y Ricky para mí es el jugador. El mejor por parte de Grido. Fernández del Fonabi. Salida ahora para Verón. Verón. La verdad efectiva. El saque de meta. Verón que se toma su tiempo. Le recibió la tarjeta amarilla. La salida del arquero. Pelota que le va a quedar a Testolín. Se ve. Wes. Perdón. Ahí está la pelota para 6.000. Quita. Quitan al fondo. Bullos. Porque se venía 6.000 para correr. Pelota ahora. Corre. El hombre de Grido. Balón que le quedará. Wes. Que pone el cuerpo. Aguanta la pelota al 10. Se viene Wes. Ahí está. De la punta. Se al medio lo tumban. Lo marcan 3. Gana Nardón. Y se la lleva con la suela. La domina bien. La deja para Buñón. Levanta la cabeza. A ver a quién habilita. Se viene Buñón. Levanta la pelota. Corre esa pelota. Escobar. Avanza por la izquierda. Escobar. La marca es de González. Sigue Escobar. Gran jugada. Está en el área. Lo tumban. Pelota por el fondo. Saque de meta. Dice en línea. Es salida para el Fonabi. Se complica lo que es la defensa de Fonabi. Solo muy bien por parte de González. De ir al piso. Sacar esa pelota. Sin cometer falta. Ahora sale el Fonabi. Tiene la posición de la pelota. Muchos pases imprecisos en lo que son estos últimos minutos por parte de Grido. Por eso le está costando el ataque. Son cambios de frente. Son centro. Por ahí Rique tiene la oportunidad. Pero hasta el momento no se le ha dado. Y van perdiendo el partido. Gana. Viene cabeza. West la corre. Simil. Atleti que se la lleva. Queda de cara. El gol. Ahí está. Simil está en el área. Espera en el área. Juan Fernández. Simil con el enganche. Buena jugada. Está en el área. El centro. No pudo conectar Juan Fernández. Gran jugada de Simil. Fue por el sector derecho. Metió el centro. Y no pudo conectar West para mandarla a guardar. Igualmente intentaba en la chilena. No era tan fácil. Salida de Grido. Buena corrida del Fonabi. Atleti con esta que puede terminar de finiquitar las cosas. Sí. La oportunidad que tuvimos. Simil siempre marcó goles. Tiene la intensidad. La intención. Aparte para mí se le fue un poquito larga cuando intentó dominarla. Y ahí ya no le quedó otra que ir cerca de la línea de meta. Como que ya se había acomodado lo que es la defensa de Grido. Le costó. Pero muy buena intención. Una jugada para destacar. Se viene Orellano en cualquier momento en el Fonabi. Pelota de Escobar se desprendía. Mete la pausa ahora. Juega. Le va pasando Bocler. Pierde ahora la marca buena de Núñez. Salida del nombre del Fonabi. Pero ahí falta, dice el juez. Falta y tiro libre para el equipo de Grido. Y tarjeta para Núñez. Y se va nada más. Me parece. Estaba amonestado. Sí. Ahí está. No le sacó la roja. Pero si estaba amonestado le sacó la amarilla. Ahí le saca la roja me parece. Si es Núñez, está con la amarilla. Es la segunda tarjeta de... Bueno, no lo saca. Es la segunda tarjeta de Núñez. Es la segunda tarjeta de Núñez. Ahí está. Germán Núñez. Dice que no. Bueno. Se da tiro libre para el equipo de Grido. Por aquel sector fue la falta. Se da tiro libre para el equipo... Para el equipo de Grido. Le va a pegar a esa pelota Buñón. Dos hombres en la barrera para el equipo del Fonabi. Le va a pegar a esa pelota Buñón. Tiro libre. Le pega a Poro. Y está en centro al área. Saca Buñón. Le queda la pelota. Daba sueldo que también la corría. No la pudo meter hacia el medio. Esperaban todos en el área. Será salida para el equipo del Fonabi. En 38 minutos y medio. Salida para el equipo Verda Amarelo que gana el partido 2 a 1. Verón ahora acomoda la pelota. Se toma su tiempo para salir desde el fondo. Salida para el arquero del Fonabi. Se viene a mostrar por aquí el número 8. Que Germán Núñez. Pelota que viene. Responde Boclar de cabeza. Pelota a la mitad de la cancha. Responde bien otra vez. González para ganar. Se la lleva Ricky. La marca es de Orellano. Ricky con la pelota. Va a jugar la individual. Lo marcan dos. Avanza ahora por la izquierda. Lo tumban. Ahí falta me parece. Cobró el árbitro. No. Para mí era falta. Lo corrió. Lo fue a golpear. Lo corrió de su posición. Sí, porque tiene la tarjeta en la mano. Sí, cobró la falta. A González. A González. La falta. Tiro libre para Grido. Tiro libre para Grido. Sector izquierdo de la cancha. Acomodará la pelota. Y le va a pegar al balón. El número 7 que es Escobar. A ver. Ahí se va González. Con uno menos. Se queda Elfonavi. Hubo un cruz ahí con Bocler. A la pasada. No, no, no lo pudo observar. Estaba mirando lo que sucedía acá en el banco. Sí, está picante el partido por todos lados. En el banco, en la cancha, en todos. En todos los sectores del campo. Se vendrá el tiro libre. Le va a pegar a Escobar. Esa pelota lo tiene para jugar cerquita. A González también está en la media luna. Llegando en el borde del área. Lo desprenden a González. Lo van a marcar a Nardoni. A ver. Irá Curi. Algo le advirtió en línea. A ver si toma alguna decisión. O da que sigue el juego. Ahí viene Bocler. ¿Qué pasó? ¿Lo echa? A ver. Amarillo y roja. Pero para mí no era para expulsarlo. Fue un cruce. Nada más. No hubo ni un golpe. Ni nada por el estilo. Pero bueno, lo expulsan. Creo yo al mejor jugador de Grido. Sí, lo decíamos anteriormente. Grido. El mejor, perdón, jugador de Grido. Ricky Bocler. Marcó el gol del empate. Un terrible golazo. Y después hizo todo lo posible para que su equipo pueda empatar. No lo logró. Lamento que ensucia lo que fue su buen juego en este partido. Y bueno, también se fue expulsado González. Diez jugadores para ambos equipos. Ahí está. Se vendrá al centro. Atentico en este. Escobar que le va pegando. Pelota al primer palo. Saca esa pelota Núñez. Balón de Simil ahora. La tira al costadito. La corre González. Pelota lateral para el equipo de Grido. Juega González rápidamente. Responde Testolini. Le queda la pelota a Orellano. La deja a domicilio para que la venga a buscar Simil. Pelota que corre ahora. Giena Stasio. Si viene Franco, levanta la cabeza. Meterá al centro. Centro que viene. Pelota al área. De Verón. El balón. De Maxi Verón. La pelota se queda en el área. Se hunde ahí para quedarse con el balón. 42 minutos de juego. 42 minutos. 42 minutos del segundo tiempo. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Pelota al medio. No sé que vino un hombre del banco. Sí, pensó porque Gastón tuvo que pasar por la hinchada de Grido. Pero ya iba lejos de la hinchada de Grido. No sé que vio el juego. Además tampoco puede hacer nada. El árbitro ya si pasa algo fuera del campo. No, el árbitro, lo que sucede en el campo de juego, nada más. Pelota ahora. Tiro libre para el equipo del Fonabi. Mana el equipo al frente. Le servirá esto para estirar los segundos, los minutos. 42 minutos y 40 segundos. Se va a terminar el partido. 2 a 1. Gana el Fonabi. Le va a pegar Testolini esa pelota en el sector izquierdo de la cancha. Acomodará el balón. Acomoda la pelota Testolini. Se vendrá con el centro. En el área está Simil, también Orellano. Está Hues. Más atrás Núñez. Le pegará esa pelota. Se viene un cambio, me parece. Se viene a la cancha a ver. Cambio en el Fonabi. A la cancha con la número 13. Gabriel Palle. Se viene con el cambio. Se retira Núñez. Se retira Núñez al cambio en el equipo del Fonabi. A la cancha con la 13. Palle. Ahí está a la cancha el hombre del Fonabi. Se vendrá con el tiro libre. Testolini, dos hombres en la barrera. Le va a pegar esa pelota. A ver, Simil está en el área muy solito. Simil. Ahí la marca de Bullos. Se vendrá al centro. Testolini que va. Centro al área. Franco con el toquecito, con el manotazo. Porque la pelota se le metía. La evitó. Evitó el gol del arquero de Grido. Pelota, tiro libre. Peligroso de Testolini. Le quedó un poquitito cerca. Le arrimó al arco. Franco la manda al córner. Fue buena esta del Fonabi. Fue buena. Y Testolini, pelota detenida nada más ni nada menos. Ya no tiene acostumbrado, pero no nos deja de sorprender. Y Bruno Franco también en el primer tiempo salvó su valla. Y ahora con ese manotazo tuvo dos atajadas increíbles el arquero de Grido. Le va a pegar a la pelota Testolini nuevamente. Se caerá desde la izquierda. El centro que viene. El centro va. Saca Franco. Queda la pelota para Nardoni. Rechaza la pelota. La corre ahora Pache. La deja para Abate. Va a pegar al arco. La manda. Fuera. Cuando el árbitro da por terminado el partido. Ganó el Fonabi. Ganó dos a uno. Dos goles de Diego Pérez. Dos golazos. Se jugó hasta los 44 minutos del segundo tiempo. Terminó el partido. Ganó el Fonabi. Para el Grido. El gol fue de Ricky Bocler. De cabeza. Un golazo. Pero se lo terminó llevando el Fonabi. Dos goles de Diego Pérez. Ganó y se pone lindo el torneo ahora. El Fonabi. Dos. Grido uno. Ahora analiza y comenta lo que dejó el partido. Milena Redondo. El mejor partido de la fecha. El partido clave. Y así fue. Fue muy entretenido. Con mucho ritmo. Por parte de ambos equipos. El segundo tiempo fue un poquito más parejo. En el primero se llevó todo el protagonismo Grido. En el segundo estaba más parejo. El primer gol lo marcó Diego Pérez. A los 35 minutos de la primera etapa. Y a los 5 minutos nada más empató Ricky Bocler. De un cabezazo estupendo. Para dar el 1 a 1. Y se iban a ir al descanso. En el segundo tiempo apareció el gol de Fonabi a los 6.34. También por parte de Diego Pérez. Y el jugador del partido para nosotros por parte del Fonabi fue Hernández. Y por parte del equipo de Grido que acaba de perder el encuentro. Es Ricky Bocler por todo lo que hizo. Por todo lo que le aportó a su equipo. Y bueno. El Fonabi sumó de a 3 puntos. Ahora escala la segunda posición. Y Grido sigue con las 33 unidades. Se pone lindo el campeonato. Se pone lindo allá arriba en la zona alta. El partido que gana el Fonabi ahora lo deja ahí arriba. Ahora terminó el partido. Como decíamos ganó 2 a 1 el equipo del Fonabi frente a Grido. Lindo partido nos han regalado. Muchas gracias en las cámaras Rodrigo Simil. Gracias Milena por todo. Gracias Rodrigo. Un placer. Y nos encontramos el miércoles a partir de las 13 con Giga Sport. El miércoles a partir de las 13 por Giga Sport. Con todos los detalles de este fin de semana. De todos los deportes. Con los goles y análisis de los mismos. Así que bueno. Ponemos punto final en nuestra tarea. Nos encontraremos cuando el Deportes nos convoque. Será hasta la próxima. Chau chau. 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 Fue una producción de Giga Com.